Le arrancamos de inmediato con este Coffee Break con Luis Fonsi, compositor, actor, músico, todo, everything, el artista, ¿no? Feliz de este nuevo reto, yo soy el artista, es un programa muy dinámico y para mí pues como fanático de la música, como músico, disfruto no tan solo obviamente pues escribir y cantar canciones, sino estar rodeado de buen talento. Mira, yo creo que una de las cosas que más he disfrutado del programa hasta ahora es el rol de los influencers, tener 100 personajes súper dinámicos, súper interesantes, de gente que tienen un peso en el mundo digital y que tienen una opinión muy importante y muy respetada. Creo que su punto de vista es igual, cuidado, si es más importante que el nuestro, que el mío. Ok, ¿y eras fan de alguno de los influencers? O sea, ¿seguías alguno de ellos antes de trabajar con nosotros? Porque yo también soy una de las influencers, más te vale. Ah, ¿viste? Yo sabía eso. Ajá. Por supuesto. Mira, sí, conozco la mayoría de los influencers, ¿no? Hay grandes compositores, hay artistas, Angel y Cris, está Erika Ender con quien escribí varias canciones para mi nuevo disco. También está Clarity, que es un viner norteamericano, que es increíble. Me da una risa porque no entienden nada, pero yo les dice, it's dope, man. Fíjate, ¿ves? Ahí sí no lo conozco. Sí, pero es muy cómico porque aunque no hablan el idioma, como que sienten la pasión latina y se identifican muchísimo. Que nosotros los latinos, la verdad, es que somos mucho más cool que los americanos, la verdad. ¿Tú no crees? Vamos a ir a un corte comercial y continuamos con mucho más. The Coffee Break. 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 The Coffee Break.